¡Siga y amplíe las noticias a través de nuestros perfiles en Internet! ¡Accesa nuestro canal en YouTube, también nuestro perfil en Facebook y en Twitter, para que siga informado! ¡Amputan las piernas a joven herido en accidente en la 6 de noviembre! ¡Que no podemos dormir! ¡Que no podemos vivir! Además, sabrá de qué se quejan en la comunidad de Villa Vásquez. Escribáse después de la pausa.